Música Este comunicado va para toda la gente de la costa chica de parte del cartel de los flacos Específicamente para Pinchuino, H7, Pantera, Salibán y El Loda Gente de Bucutupo y sus alrededores, no venimos a causarle daño a la ciudadanía, venimos a servirle A partir de mañana a las 9 de la noche, hay tocas de queda en Iguala, esta plaza ya tiene dueño Y ya ha cambiado de dueño, ya no son las mismas lacras, se puede robar niños, matar niños, matar mujeres Y tú, David Gama, la paz la vamos a dar nosotros, metiste a gente de afuera a querer controlar la ciudad Cuando en Iguala tenemos a la gente competente y capacitada para eso, siéntate a arreglar con los dueños de la plaza Si no, uno por uno, van a ir cayendo, se te está acabando el tiempo A decir de ellos mismos, son los dueños de la plaza Son los flacos, también denominados cártel del sur Y son uno de los protagonistas de otra guerra de cárteles que se suscita actualmente en el estado de Guerrero En el estado operan grupos del crimen organizado como el cartel Jalisco Nueva Generación La familia Michoacana, los Viagras, los Beltrán Leiva, el cartel de Sinaloa y Guerreros Unidos por mencionar algunos Sin embargo existen otros grupos sumamente violentos que han desencadenado la ola de violencia en los territorios donde tienen presencia Los Tlacos es un grupo criminal liderado por Onésimo Marquina Chapa alias El Necho El grupo comenzó como policía comunitaria en mayo del 2017 Siendo el cuerpo de seguridad que reemplazaba a la policía municipal del municipio de General Eliodoro Castillo Que surgió con el propósito de luchar contra las organizaciones criminales en la zona Después de la conformación del grupo se desataron los conflictos con el capo Isaac Celis Navarrete O Isaac Navarrete Celis apodado el señor de la I, líder del grupo criminal Cártel del Sur o Sierra Unida Revolucionaria Lo que ha provocado un aumento de la violencia en los municipios de Eduardo Neri, Chilpancingo y Leonardo Bravo Teniendo en común ambos una base social sólida en los municipios que controlan Los Tlacos son conocidos por usar extrema violencia en sus ataques y su único enemigo no es el señor de la I Los Tlacos también mantienen una confrontación con el grupo criminal Guerreros Unidos Esta cruenta guerra no es únicamente por el trasiego de drogas y otros delitos También es por el control de la mina Los Filos El Bermejal en el municipio de Zumpango del Río Según medios locales Iquenex Gold, la empresa canadiense que administra la mina Los Filos El Bermejal en Zumpango Al año extrae aproximadamente 7.834.536.913 pesos en oro Y aún tienen reservas por 1.4 millones de onzas y 7.8 millones de onzas de plata De acuerdo con información de la empresa de quien se buscó una postura al respecto sin tener resultados La minera paga costos de producción y renta de las tierras a los ejidatarios, paga a los ingenieros y a los mineros Son estos últimos, 600 mineros, los que le interesa al narco Ellos representan casi 10 millones de pesos al año Cada junio, pasando el día del trabajo, la minera hace el reparto de utilidades A cada uno de los 600 mineros les entrega 160 mil pesos Es decir, reparte 96 millones de pesos entre sus trabajadores por esa prestación Y 10% se lo quedan los tlacos por derecho de piso y seguridad para trabajar en su zona Que es la zona donde opera la minera, porque los narcos fueron primero, luego llegó la transnacional 9.600.000 pesos es lo que representa otra parte de los enfrentamientos entre los tlacos y el cártel del sur Medios locales han documentado que los mineros reconocen al líder de Tlacotepec como usufructuario de esta cuota Y hasta han ido a negociar con la cantidad porque 16.000 pesos les parece excesivo El Nechow, según documentaron medios locales, no aceptó bajar a 10.000 pesos el impuesto que estaban resignados a pagar Los tlacos y el cártel del sur se disputan el control de al menos mil comunidades y un millón de hectáreas de bosques y tierras fértiles para cultivar amapola y marihuana Y también los casi 10 millones de pesos anuales del cobro de cuota a los 600 mineros de la mina, según las denuncias de estos Otro de los enemigos de los tlacos es el grupo criminal La Bandera, con quienes se disputan los municipios de Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco El pasado 30 de septiembre, un video de una duración de aproximadamente 8 minutos trascendió debido a la brutalidad con la que operan los gatilleros del grupo criminal Los tlacos Esta célula delictiva exhibió a través de un material gráfico la ejecución de una veintena de sus rivales de la organización La Bandera, una escisión de Guerreros Unidos Los tlacos o cártel de la sierra lo mismo imponen toques de queda que controlan la venta de tortilla y refrescos Establecen los precios de la carne, amenazan públicamente a alcaldes y al igual que los otros grupos delictivos Lo hacen cobijados bajo la más absoluta impunidad ¡Elтора de las conversaciones! El regulador de los après two semanas ¡Gracias por ver el video!